La habitación oscura por Dan Ben Shmoo No sabe por qué yace allí, sobre aquella cama de barrotes fríos y de almohadas ásperas, tres gotas de sudor sobre su frente, dos cadenas oxidadas alrededor de sus muñecas, y un riachuelo de sangre en su entrepierna, dan cuenta de que aún está viva, como si de algo sirviera esa vida sin razones, sin motivos, sin circunstancias, esa vida inerte que sólo está, uno, dos y tres. Levanta la cabeza tratando de buscar respuestas en las paredes, en las ventanas y en las puertas, sin embargo su esfuerzo es inútil, no hay allí nada, nada más que la perpetua sombra, obstinada intenta entonces pronunciar palabra, pero hace ya tanto que su voz se ha perdido, la mujer llora desconsolada, aún no para de llorar, pues ahora lo sabe, la habitación oscura no perdona, nunca lo hace.